Amigos, hoy nos vamos a conocer una nueva maravilla que nos dejó el Imperio Incaico. Prepárense, que nos vamos a Huacara Pucara. Salimos de Acomayo y tomamos un desvío hacia el sur. El día está frío y gris, y esa neblina que intenta esconder el paisaje, más bien nos reta. Algo sin igual nos espera. A una hora de partir, el lugar donde se queda la movilidad se llama Alta Cancha, a 3.900 metros de altura. Aquí, junto con los amigos del municipio de Acomayo y sus guías, que conocen muy bien la zona, alistamos la logística. Si estuviéramos de paseo, llevaríamos solo una mochila, pero vamos a trabajar, y por eso tantos bultos. Hasta Bobby está listo. Y salió el sol. Señal de que ya podemos empezar a caminar. ¿Cómo está la gente? Ya, vamos, ya, vamos, ya, vamos. Empezamos a andar. Si todo sale bien, serán unas tres horas. Vamos cerca al cañón del río Apurímac, bordeando las laderas de las montañas. Caminata y paisajes perfectos. Ya no es solo lo arqueológico, sino estamos hablando del senderismo, la caminata, el paisaje. Es, sin duda, es el parte del cañón de la Apurímac, ¿no? Entonces, esto hace un destino único a Guajrapucara. Y el Guajrapucara sería ya parte, ya, como decimos, la fresa o el cherry en la torta, ¿no? Ajá. Pero todo esto es la torta que estamos caminando, ¿no? Para llegar a Guajrapucara, se pueden tomar también otros caminos, por Pitumarca y Santa Lucía. Pero creo que este es espectacular. Somos unos chasquis felices que llevamos grandes noticias a todo el Perú. Que el camino se haga más largo, que para eso hemos venido. Al fondo, guay. Allá abajo. Si ustedes vienen, traigan sus mochilas llenecitas de respeto a la naturaleza. Lo que viene es una joya, y es para todo el mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, mi hermano. ¿Qué dice la ruta? Precioso. Para mí, yo conozco todas las montañas aquí en Cusco. Todas. Y esta es mi favorita. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oh, at the end, it's beautiful. It's beyond description. ¿Ya? Guajara, Pucara, excelente. El sendero al sitio arqueológico va por zonas altas, pero no es complicado. Se trata de un muy buen camino prehispánico. Y esto recién empieza. ¿Hacia dónde está nuestro destino? ¿Hacia allá? Miren, qué lindo lo que falta caminar. Caminantes, ustedes saben lo que se siente en sitios así. Libertad y una conexión especial con el mundo. Aparte que hacer trekking es recontra saludable. Ya estamos cerca. Esa montaña que nos hipnotiza es Guacrapucara. Y al fin tenemos a la vista nuestro objetivo del día de hoy. Uno de los sitios más increíbles del Perú prehispánico. No es la mejor hora para verlo. Ahorita nos vamos a armar el campamento y mañana se los mostramos en todito su esplendor. ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja! ¡Qué lindo! Este momento siempre es divertido y debe ser rápido porque el frío no perdona. Yo en Lima a veces, para no extrañar los viajes, armo mi carpa en el techo del edificio donde vivo. E imagino que estoy aquí. Buenos días. Hoy hemos amanecido a más de 4.000 metros de altura, con algo de frío, sin las comodidades que tenemos en casa. Pero este esfuerzo en las alturas de Cusco, van a ver que vale la pena. Señores, el amanecer soñado. Cara a cara con uno de los sitios más espectaculares del mundo andino. Guacrapucara. Una montaña, un santuario, una fortaleza de los incas. La montaña con los dos cuernos también la vieron nuestros antepasados. E igual que nosotros, notaron que era especial. Guacrapucara está rodeada de bosques de rocas, de precipicios y de energía telúrica. Por cualquiera de sus rutas, el impacto visual al llegar es poderoso. Gracias, Pachamama. Tenemos suerte de vivir en el Perú. La llegada de visitar Cusco, La llegada de los habitantes aún es limitada. Creo que mejor. No sé si sería adecuado llenar esto con demasiados turistas. Que vengan solo quienes merecen estar aquí. Guacrapucara. Un clarísimo ejemplo de cómo la arquitectura inca se adaptaba a su entorno natural. Ellos se encontraron con una hermosa montaña y la convirtieron en un increíble santuario. Los incas no afectaban los paisajes con sus obras. Respetaban las formas de la naturaleza. De lejos no se nota, pero todo el sitio está dibujado por construcciones incas. Los muros y las escaleras persiguen cada rincón y desnivel de la montaña. Miren los bordes de estas terrazas. Se están dando cuenta que este es un lugar inca de primer orden y falta que lleguemos a donde están los cuernos. Esto lo hicieron los incas. En realidad, hay pocos lugares así en el Perú. Pocos lugares así en el mundo, señores. Guacrapucara fue un santuario obra de los canchis. Y tras una guerra producto de una rebelión, los incas ganaron y tomaron el control. Se imaginan un asedio militar aquí de película. En el tiempo de los canchis era principalmente un sitio ceremonial, religioso. Y posteriormente, luego de la rebelión de Tito Cozñipa, se convierte en una fortaleza, porque habrán observado que el acceso a este sitio no es tan fácil. Es un poco difícil, se identifica inmediatamente si hay presencia de personas extrañas. Estuvieron rebeldes y fueron derrotados posteriormente. Y a partir de esos momentos también los incas asumieron la totalidad e incluso la reconstrucción y ampliaron esta zona. Patrimonio cultural de la nación. Pero este título es poco, pensando en lo que debió haber sido para quienes vivieron aquí. A cada paso este lugar sorprende. Y a más alto, mejor. Piensen cómo fue cuando aquí no había nada. Y hace cinco siglos, alguien dijo, hay que construir acá. Para construirlo, imagínate el trabajo que hicieron. La cantidad de gente que se movilizó, la comida, la estadía. Era algo increíble e impresionante, ¿no? O sea, no eran unos cuantos constructores, ni siquiera unos cuantos meses de trabajo. Era una cosa de una envergadura enorme. Enorme. Cientos, quizás hasta miles de personas viniendo acá para trabajar. Había gente que comenzaba a traer los materiales, la gente que lo colocaba ahí en los lugares, gente que preparaba la alimentación, gente que preparaba la chicha. Claro, darle el comer y beber durante meses a cientos o miles de personas. Y no solamente eso, hasta la música. Imagínate, tenía que vivir música. Vivían acá. Acampaban, vivían. Vivían acá. En el último nivel, donde están las bases de los cuernos, está la zona reservada, donde hubo un incomparable altar y donde se ubican nichos de tres jambas, un elemento de la arquitectura inca muy, muy especial. Guacrajucara es un lugar como salido de ilustraciones mitológicas. A sus más de 4.000 metros, no me extrañaría que un cóndor pase por aquí y nos lleve a conocer más sitios maravillosos que dejaron los incas. A sus más de 4.000 metros, ¡Hora de partir, amigos! Lo que se viene es un bajadón de aquellos, así que andar con cuidado y si es con bastones, mucho mejor. Nos vamos al fondo, hacia el cañón de la Purímaco. La caminata será larga, pero bien acompañada de este paisaje sobrecogedor. Tenemos que llegar antes que oscurezca al pueblo de Huayqui, y mañana les cuento más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!